Hola, soy Felipe de Cuarto A, de la Escuela 27. Hoy les voy a presentar este libro, Un día de lluvia. Se trata de un chanchito que andaba recolectando flores por la pradera y empieza a llover y se mete abajo de un árbol y se le suma un ratoncito y después se le va sumando más animales. Si quieres saber qué pasó, tendrás que leer. Te lo recomiendo porque es muy divertido y te atrajo con la virtud.